El comisario municipal de Guaquillas, abogado Roberto Maza, mediante entrevista para este medio de comunicación, informa sobre la clausura realizada a locales de depósito de cartón, los cuales no poseían los permisos correspondientes. Ayer, justamente por la mañana, o por decirlo en sí, de manera más concreta, en horas de la madrugada, se produjo un incendio de manera espontánea en unos depósitos de cartón, de plástico y entre otros artículos y materiales más que se encontraban justamente apostados y siendo ocupados por un propietario quien no tenía permiso municipal y tampoco el cuerpo de bomberos y entre otros organismos correspondientes para poder tener las seguridades del caso necesarias, suficientes para evitar este tipo de situaciones que se dio. Inclusive, podemos y pudimos constatar de que no se agravó la situación en virtud de que nuestros cuerpos de bomberos pudieron controlar esta situación de lo que estamos hablando, pues prácticamente el incendio, no se pudo abrir o expandir más. Lo que sí, pues nosotros procedimos inmediatamente a pedir los permisos correspondientes, si tenían o no, para poder hacer el expendio de este tipo de actividad comercial. Sin embargo, pues, dicho propietario, sorpresivamente no nos quiso entregar la documentación, por lo que de alguna manera deducimos que no tenía los permisos correspondientes y así lo fue porque hasta el día de hoy no lo ha presentado. Le dijimos que se acerca a la comisaría para conversar acerca de estos temas y poder coordinar y evitar este tipo de problemas. Es importante que la ciudadanía sepa. La comisaría municipal, con los demás estamentos gubernamentales, tanto locales, provinciales, hemos estado en permanente control con este tipo de actividades irregulares. Esto, que sea un ejemplo para las personas que tienen sus lugares de trabajo sin permiso y sin consentimiento y sin autorización de las autoridades correspondientes. A esto conlleva a que exista este tipo de situaciones. Y podemos evitarlo con las recomendaciones de los organismos correspondientes y pertinentes para poder evitar este tipo de inconvenientes irregulares. Recalco, vuelvo a insistir, hemos estado trabajando permanentemente y constantemente. Claro que van a haber personas que por causar daño o por ser oposición a la actual administración municipal van a tratar de dañar, en este caso, el trabajo que se viene haciendo. Vuelvo a recalcar, básicamente, disculparán la insistencia de distinguidos amigos y ciudadanos. No es que no lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo hicimos antes? No lo hicimos antes, ¿no? Porque nosotros tenemos que no solamente recorrer un solo sector, tenemos que recorrer todo el cantón Guaquillas. Y hemos clausurado, hemos sancionado. Pero lamentablemente también la ciudadana tiene que colaborar. No podemos estar en todos lados. Tiene que colaborar la ciudadanía a darse cuenta sobre el riesgo en que se pone a sus vecinos, a sus compañeros y a sus propias familias. Desde el GAT municipal de Guaquillas, TV Oro Noticias.